Y bueno, ya pasó la Navidad del Año Nuevo, ayer la tradicional Rosca de Reyes, por lo que pues no nos sorprenden esos como nos dijeron, ¿no? De dos a cinco kilitos de más, de hecho Kike hay como siete, de hecho, pero bueno. Oiga, iniciamos el año ya comiendo saludable, ya tuvimos al nutriólogo pues dándonos esas recomendaciones, pero ahora queremos hacer ejercicio, por eso nos acompaña Efraín Rodríguez, entrenador pues de fitness para darnos esas rutinas que necesitamos, así como su compañero Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Excelente equipo, pues les digo, gordito después de estas fechas, pero con ganas de iniciar bien el año, ¿no? Sí, suele suceder. ¿No? Me imagino que ese es como se siente mucha de la gente que nos está viendo esta mañana. ¿Qué tienes para nosotros Efraín en cuanto a rutinas de ejercicio? Porque ya vimos que el 70% posiblemente podría ser la alimentación, pero ¿qué del ejercicio? Bueno, el ejercicio siempre va mezclado con una dieta y de la manera más eficiente es poner el ejercicio cardiovascular junto con levantamiento de pesas. Excelente, bueno, pues ¿qué les parece si nos dejamos con una rutina para que ustedes en casa más o menos puedan pues hacer o practicar algo similar a lo que Efraín nos va a enseñar junto con Héctor en esta mañana? Adelante chicos, vamos al estudio de ustedes. Ok. Bueno, pues el primer ejercicio se llama Renegade Raw y empezamos con una lagartija y se levantó una pesa. De estas se van a hacer 10 repeticiones. Este ejercicio trabaja la espalda y el pecho. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. El siguiente ejercicio se llama T-Press Up. También se hace con una posición de lagartija. Después se levanta en forma de T. Este ejercicio no solamente ayuda a la espalda, pero si no mantiene al... Tres, cuatro, cinco, cinco, uno. Este ejercicio se llama Rush and Twist. Tres, es para el abdomen para tonificar. Como ven, no se descansa entre ejercicios. Seis, siete, ocho, nueve, diez. El siguiente ejercicio se llama T-R. Se llama Punch Up Crunch. Este también es para el abdomen. Tres, cuatro, cinco. Este ejercicio también es muy bueno para los hombros. El siguiente ejercicio es para la parte de abajo del abdomen, que es la más difícil de conseguir. Solamente se levantan las piernas. Para abajo. O sea, van a hacer 10 repeticiones. Tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El siguiente ejercicio es para las piernas. No solamente ayuda a las piernas, pero también ayuda a los glúteos. De pie, ajá. Se hace una sentadilla y después se usa una pierna. Este ayuda a los quads. Seis. Ok, no, pues Efren, se ven bastante buenos los ejercicios. Hay unos como, no quisiera decir para mujeres, pero como para hacer un poquito de trampa o algo así, más tranquilos. Por ejemplo, estaba viendo eso de las lagartijas. Yo no puedo hacer ni uno. Ah, no, pues mira, sí. ¿Hay una manera más fácil de hacerlo? Sí, claro, mira, yo te lo explico. Como por ejemplo, el primer ejercicio, en vez de hacerlo en la forma de la lagartija, se hace en las rodillas. Se hace usando las rodillas. Ah, ya está. Eso es lo que queríamos hacer. Un poquito más, pues más fácil, ¿no? Para toda la gente que me está viendo esta pantalla. Gracias, Efren.